Parrilladaliniera.com presenta El evento más esperado de todos los maeños y linieros en los Estados Unidos La gran Parrilladaliniera 2013 Con la presentación en vivo de Chino Aguacate Radamés Rodríguez, Beto Marajunta, Alexander, el hijo del pueblo Y cuando llegue, y Dios me dé su orquesta Domingo primero de septiembre, desde las 10 de la mañana Ven a compartir con familiares y amigos En un ambiente de música, juegos para todos los niños Y comida gratis para todos los asistentes Domingo primero de septiembre, desde las 10 de la mañana American Legion, en la 52 de Front Street Patterson, New Jersey, Chino Aguacate, Beto Marajunta Radamés Rodríguez, Alexander, Diomedes y su orquesta Parrilladaliniera 2013, a beneficio del club deportivo Los Tres